¿Qué piensas de sus semanas hasta ahora? Con un poco más de confianza después del ataque los días antes, ¿qué piensas que es posible para tú hoy? Bueno, no sé. Yo creo que para todos es como una incógnita, ¿no? Es un poco diferente la etapa de hoy a lo que hemos tenido los días anteriores. Van a hacer subidas un poco más largas, con muchos desniveles, una etapa totalmente diferente. Así que la verdad, nada, prefiero ser un poco más conservador y mirar a ver hasta dónde puedo llegar. Gracias, Megan.